de la mañana continuamos aquí en despierta área de la bahía y esta mañana tenemos a Ovi Vázquez que es escritor, conferencista y también que siempre nos trae a expertos como lo es Lulú Curiel que es fundadora de Ivy Advisors bienvenidos esta mañana platíquenos, platíquenos tú Ovi empieza contándonos un poquito sobre Lulú y esta organización definitivamente quería traerle a nuestra audiencia Lulú Curiel porque no solamente ella es graduada de Harvard pero ahora creó un fenomenal programa donde está ayudando a graduados para poder obtener su MBA de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y como ella es la experta le dije Lulú por favor ven para que compartas con nosotros. Claro que sí, a ver Lulú platícanos un poquito de lo que es Ivy Advisors. Claro, claro, Ivy Advisors es un programa que prepara jóvenes interesados a una carrera administración a entrar a un MBA que son maestrías de administración de empresas de las mejores programas del mundo como Harvard, Stanford, UC Berkeley, Columbia, entre otras. Este programa es pagado pero para latinos tenemos algo especial, es gratis, los preparamos entre tres a seis meses y buscamos gente que está en su junior year de college o más tarde que están interesados en la carrera de negocios. Como salir, terminar con su bachelor's degree por decirlo así y entrar directo, empezar a prepararse para sacar su maestría, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Y la razón porque la que dice es que hay tanta gente participando en el mundo del MBA y nos damos cuenta que el US Hispanic no participa tanto. Parte de la razón es porque piensan que una carrera de negocio no es tan noble como el ser maestra, ser enfermera u otras profesiones y queremos decirle a los latinos que puedes tener una profesión noble persiguiendo una carrera de negocios. Y negocios, claro. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de latinos en carreras o que tienen un MBA? Claro, en estos programas MBA creo que un treinta y pico por ciento son minorities. Esto incluye afroamericanos y latinos y Native American. Así que el porcentaje de hispanos debe ser menor. Mmm, qué interesante. Y para las personas que están viendo en este momento, ¿quiénes pueden participar? Ya lo dijiste que personas en sus últimos dos años del colegio o la universidad, pero ¿cuáles son los requisitos o qué más necesitan? Claro, claro. Los que están en el colegio o la universidad o más tardar que están ya trabajando necesitan tener cualquier carrera en realidad. Necesitan una nota del GMAT, que es un examen para el que preparamos, y suscribirse en el website que está en la pantalla. Ahí lo estamos viendo en pantalla para todos los que quieren aplicar en este momento. Y ya lo escucharon, porque normalmente entrar a un programa como este cuesta mucho dinero, me imagino. Pero la preparación que ustedes dan, y aparte, que para los latinos es gratuito. Qué cosa más increíble. Todos ustedes en casa, escuchen. No sé si quieres agregar algo más, Obi, porque esto se me hace así como, too good to be true. Ya, usualmente todo lo que traigo suena demasiado bueno, pero de verdad, Lulú Curiel ha creado algo fenomenal. Y esto es gratis. No hay excusa para decir no tengo dinero. También este entrenamiento es online. Entonces la persona no tiene que manejar a algún lado o algo así. Tiene que hacer el trabajo en la casa, pero tiene que tomar acción. Tiene que aplicar a The Advisors, porque están enfocados al entrenamiento gratis a latinos. Esto se le cobra a otras personas. Claro, por supuesto. Y para nuestra gente es gratis. Qué cosa más impresionante. Asesoramiento virtual, si se le puede decir de esa manera. Ya lo escucharon. Y también otra pregunta que tengo para las personas que ya terminaron el colegio, digamos, hace mucho, unos dos años, tres años. ¿Todavía pueden aplicar o pueden participar? Definitivamente. Hay diferentes puntos de entrada. Puedes entrar mientras estás en la universidad o puedes entrar como profesional. Así que definitivamente, como profesionales, entre dos a ocho años de experiencia laboral pueden entrar. ¡Wow! Qué bueno. Muchísimas gracias, Lulu. Y aquí lo está diciendo una persona que tiene su maestría, su MBA de Harvard Business School, que es algo súper impresionante. Me encanta poderte conocer y que eres venezolana, aparte de eso, latina. Así que todo es posible y las posibilidades de no solo encontrar trabajo, pero de ganar mucho más dinero son grandes para las personas que tienen un MBA. Así que si ustedes en casa quieren animarse, háganlo. Aquí ya lo vieron aquí a Ovi y a Lulu. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Un placer. Un placer. ¡Gracias!